de los departamentos más golpeados por la pandemia y lamentablemente tenemos información que señala que se ha confirmado el deceso de un enfermero de un enfermero del hospital de Malacatán en el departamento de San Marcos. Lamentable noticia definitivamente porque estamos hablando de personas que estaban haciendo lo posible por salvar vidas. Por supuesto que cualquier vida se lamenta de la misma manera, pero en este momento lo que se está confirmando es la muerte de un enfermero de el hospital de Malacatán. Vamos a escuchar justamente el momento en que un médico daba a conocer la triste noticia. Auxiliar de enfermería como consecuencia del COVID-19. Es una enorme pérdida para el hospital. Nos solidarizamos con la familia y el dolor que han de estar pasando por tan lamentable pérdida. Por tal motivo, hacemos del conocimiento de toda la comunidad que nos vemos forzados a cerrar todas las servicios del hospital por 72 horas, donde no podremos atender ninguna emergencia debido al proceso de desinfección que debe llevar la instalación para resguardar los protocolos de... 72 horas van a cerrar el hospital entonces, debido a que es necesario desinfectar toda la zona para poder continuar con la atención. Esto es como parte de seguridad, por supuesto, para los empleados y para las personas que buscan asistencia médica en ese lugar. Con esta noticia nos vamos a la pausa. Recuerde, hoy a las 5 de la tarde inicia el cierre total del país. Será desde este viernes a las 5 de la tarde y va a finalizar hasta el próximo lunes a las 5 de la mañana. Contrario a lo que ocurrió el pasado fin de semana, esta vez es total. No habrá tiendas de barrio, no habrá absoluta, no debe haber absolutamente nada abierto. Hay personas que van a poder circular, va a poder solicitar usted alimento, medicina a domicilio sin ningún problema, así como también el gas propano, tal y como lo ha indicado el presidente de la república, Alejandro Llamatey. Pueden continuar circulando todas las personas que tienen o trasladan productos alimenticios con el objetivo de que el país no esté desabastecido y no vuelva a ocurrir o no vuelva a haber aglomeración el próximo lunes. Así lo ha indicado el presidente Alejandro Llamatey. La mayoría de personas, eso sí, deben permanecer en su vivienda desde hoy a las cinco de la tarde hasta el próximo lunes a las cinco de la mañana. Momento de la pausa, por favor no cambie. Enseguida estamos de regreso.